pacientes de la EPS Medimas que perderían el servicio de enfermería por una supuesta ausencia de criterios clínicos que sustenten la necesidad del servicio. Una de esas pacientes es Olinda Angarita, una mujer de la tercera edad que cuenta con el servicio desde hace ya casi cuatro años. Que no, que habían 50 pacientes que ya no requerían enfermera, que por orden de Medimas se suspendía el servicio. Figúrese, yo no me puedo parar, y yo si me paro me toca esto, así. Antes de que la enfermera llegara a la vida de Olinda, su hija Isabel era la encargada de cuidarla. Sin embargo, en la actualidad Isabel sufre de una artritis que le impide prestarle ayuda a su mamá. Y entonces pues yo pues no estaba, si yo estaba digamos con mi enfermedad, con mi artritis, ¿no? Pero yo al menos podía ayudarle, ¿no? Ante esa situación, Medimas se pronunció. Reiteramos que estos cambios no ponen en riesgo en ningún momento la salud de los usuarios. También destacamos que cada juez de la República será informado por el caso de tutelas sobre la variación de la condición clínica del paciente para que se evidencien las razones de la toma de la decisión. Aunque Yolanda no ha sido notificada para dejar de prestar el servicio, la familia a la que ha cuidado por más de tres años le pide a Medimas que no la parte de su lado. ¡Gracias! ¡Gracias!